Hoy en el podcast del momento, todo lo que dice y hace es muy de mujer, empresaria, cantante, actriz, vende topper y menudo los domingos. Desde la oficina más icónica llega el podcast del momento, Vanessa Labios 4K. Hola bebés, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del momento. Así es, el día de hoy, domingo 10 de la noche, tenemos una invitada muy de lo último, muy a nuestro nivel, muy icónica y muy de mujer. Muy de mujer, muy querida y además se ha ganado el cariño de toda la gente en las redes sociales, creo que ya saben de quienes estamos hablando. En el podcast del momento llega Vanessa Labios 4K. 4K, 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 4K. Bienvenida a Monterrey a pesar de que te hicieron esperar en el aeropuerto. Ay, ya sé, por culpa de Saylor. Sí, pero ya. No, pero ya se lo acabaron en los comentarios. Le voy a jalar, ya sabes dónde, hermana, para que se ponga bien. Porque pelo no tiene. Vos, ni cuello, ni cuello. Vanessa Labios 4K, bienvenida al podcast del momento. Muchas gracias, me siento privilegiada por estar aquí. Yo. Totalmente una mujer. Yo esta noche, esta noche, domingo 10 de la noche, me siento turbo de mujer. Ya sé, ahorita saliendo de aquí a dónde, hermana. Ah, una true mujer. Hoy domingo tiene que ser todo muy jorgorosa. Los domingos me pongo jorgorosa, hermana. Jorgorosa. Sí, los domingos, los domingos. ¿Qué día es el que te sientes así como más cachondona? Los domingos porque amanezco cruda. Ah, es que la cruda te pone. Sí, jorgorosa. Así es al revés. A mí si ando cruda, no me dan ganas. Ni que te toquen. Porque siento que huele a pura cerveza. Ay, pues a los hombres así les gusta. Pero es para eso, para eso sirve. Pues es como una ser mona o algo así. Ah, exacto. Por eso yo los domingos me pongo jorgorosa como, ay, qué es. Me siento chava, me siento mujer. De chava, hermana, me maquillé como mujer, me puse un vestido amarillo de mujer para combinar con ustedes el rosa de mujer. No, además ustedes no la ven, pero traía el tacón de mujer rosa. De rosa, hermana, sí. Pero nosotros estamos en crocs. No, es que me no leen poquito las patas, pero miren. Aguántense poquito que se me vea el callo. Y no, déjame. Y el Juanete, hermana. El cae. A ver. De nosotros. Mira. Ay, hermana. Pero el mío sí es de mujer, trae tacón. Ay, el del mío sí es de chavita, hermano. El mío rosita de mujer. Vanessa Labios 4K. Oye, que te voy a retar. ¿Qué? Que cada vez que digas Vanessa tienes que decir completo el nombre. Vanessa Labios 4K. Ya lo registraste. No, todavía no. Oye, Vanessa. Muévete, mamacita. Muévete. Te voy a apoyar con eso. Oye, Vanessa, la oficina más icónica de Guadalajara. Ya sé. De Guadalajara. De León, Guanajuato. No. Guadalajara. La oficina es de Guadalajara. ¿A poco? Sí, es de Guadalajara, hermana. Yo pensé que era León. No, reina. Ay, hay unas oficinas, pero las más icónicas son las de Guadalajara. La matriz. Dale, mira. La matriz está en Guadalajara. Yo pensé, o sea, yo sabía, eres de León. Sí, soy de León. Soy de León, Guanajuato. Yo pensé que siempre transmitías ahí. No. No, porque, este, haz de cuenta que en aquellos ayeres me tuve que ir de de la ciudad de León, Guanajuato, porque, ay, la policía cómo nos molestaba. Ok. Entonces, de hecho, yo alcé la voz, no sé si me dan un video. Sí, vimos un video. Donde yo alcé la voz, donde nos llevaban y eran TikToks y todo, y hice un escándalo, levanté la voz, aunque yo ya no vivía ahí, ¿eh? Ya no vivías. Ok. Pero yo recordaba, y me daba coraje que cómo nos trataban. Claro. Lo peor. Claro. Entonces, creo que aquí también en Monterrey pasaba esto. Sí, de hecho. Con las chicas, de hecho, ellas también levantaron la voz, ¿verdad que sí? Bueno, he escuchado tanto, pero de de repente sé que ahí se andan peleando, pero hasta entre ellas. Ah, ya eso es ya eso es cuestión de ellas. Es real, o sea. Pero lo lo malo es cuando se lleva la policía. Sí. Es real, es real que para tener tu oficina hay que venir desde abajo o o tú puedes conseguirte tu lugarcito y aquí me voy a poner y se acabó. No, pues hay alguien que lo organice. Tampoco es que seamos graduadas de Harvard para estar en las oficinas, hermano, no. O sea, sí tiene que ver algo de que porque hay otras que ya tienen mucho tiempo. Ajá, claro. Tienen mucho tiempo. No, y luego hay unas que aparte agarran el mando bien fuerte, ¿verdad? Sí. Y tiene que tener uno respeto tanto por esas personas porque la verdad, por por personas que ya tienen antigüedad en la oficina, ellas corrieron para que nosotras caminaran. Exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Y hay otras que quieren llegar bien jolgorosas. Ándale. Llegaría. Ay, no, yo estoy bien bonita, ya me operé y todo. Y no, no. Por eso luego, si tú llegas sintiéndote la más o la muy, muy luego después. Un sopapo. Una vergotiza. Que yo estoy en contra, déjame decirte, de la de la violencia entre las trans. Porque luego andamos pidiendo respeto con la con las heteros y entre nosotras nos andamos haciendo pedazos. Ajá, sí. Yo conozco muchas amigas que tienen oficinas porque pues aquí trabajé muchos años en los antros. Ay, yo pensé que la oficina. Esa era mi oficina, esa era mi oficina. Este, y ahorita Vanessa me estaba diciendo que sí, que ya me veía en la oficina. Sí, en la colombia. Digo, tú. Ya me descubrió. Este, y ahí tenía, ahí conocí a muchas amigas que de oficina y toda la cosa, pero pues sí me contaban ahí si uno que otro liguecito y así. Sí, la verdad, sí. Fíjate, yo en aquellos ayeres con lo que más yo siempre batallé fue con la policía. Con la poli. Entonces, por eso me fui a vivir a Guadalajara, que ya tengo siete años. Siete años. Siete años viviendo allá. Entonces, allá empecé yo a grabar mis videos en la oficina que ahorita. Que ya salen. Bien, mírale. Que ya salen y que ya te vi a ti que te pasó lo mismo que a mí. Que el viejo también le tuviste que quitar las llaves y se las aventaste al monte. Pero de piedad. O sea, la verdad me sucedió igual que a ti. Sí. Agarré las llaves y las aventé. Lo que pasa es que te voy a decir una de las cosas, sí, sí suele pasar que casi a la mayoría de las secretarias en oficina nos pasa algo similar. Por eso. Sí le creía la burla. Era. Porque aparte, muchas de las cosas que cuentas, mis amigas me las llegaban a contar. Y si existe cada cliente. Sí, pues de hecho. Existe cada cliente. Yo hice un video también donde me dejó un cliente tirado allá, yo no sabía dónde estaba. ¿Dónde te dejó? En la zona industrial de allá de Guadalajara. Yo no, yo no. Yo volteé por aquí, volteé por aquí, dije, ¿dónde estoy? Pero. Yo, yo iba preocupada caminando, pero iba grabando. No, te dejé. Te dejé todo. Te dejé todo el contenido. Sí, claro. No, ¿sabes por qué lo hice? Más que nada. Para que la gente tenga. Por seguridad. No, para que la gente tenga conciencia que este trabajo también es peligroso. Claro. Oye, pero ¿cómo no te diste cuenta dónde estabas? ¿Ibas agachada o qué? No, 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 hermano. Lo que pasa es que cuando me tiraron allá para esa zona donde está la zona industrial, nunca había ido, pues ya están hasta unas vías de tren. No. Dije, ¿dónde estoy? O sea, yo me muevo en Guadalajara en mi zona. Claro. A lo que has conocido. Ajá. Yo tengo aquí treinta y cuatro años y no te conozco todo Monterrey. Ajá. A lo que yo he conocido. Cuando yo me doy cuenta, dije, ¿dónde estoy? Que empiezo a ver unas vías de tren y y trailers y todo oscuro. Por ahí vive la Madison. La Madison vive. Sí. Ahí se sale, a veces se sale también. Luego, pues hay traileros, hermana, pero dije, donde el trailero me diga, súbete y luego no me pagué. No. 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 ¿Tú? Cobras, cobras por adelantado. Sí, verdad. Cobras por adelantado o al terminar. Sí, hermana, mira, ahora que te llevé a la oficina yo te voy a dar clases. A ver, porque yo estoy muy. Sí, sí, no, Burrita, ya me dijo. Tú, Burles, que el día que te fuiste a la oficina te entregaste a muerte con el viejo. Sí. Oye, sé que eso es un pecado, ¿verdad? Yo, mira, yo la verdad sí tengo que confesar mi pecado. Yo a veces hago mi oficina en mi casa, pero yo contrato, yo contrato personal a veces. Ay, no, Burrita, no, pues así no. Te debes de conseguir un buen burro, pero que te pague, Burrita. No, es que ¿cómo tú le vas a pagar? No, pues ese no es trabajo. No, no, me gusta pagar. Le gusta mucho reclutar. Cachuchita. Más bien le gusta cachuchita de mujer a mi hermana. Me gusta mucho y aparte me gusta mucho apoyar la economía de los chacales. Ay, hermana, y alguien te apoya. La turba. Por eso ya me la voy a llevar a las oficinas, hermana, para que ya te baje. Pero lo que tienes que llegar primero a hacer es por llegar y cobrar por adelantado, porque luego yo. Siempre. Me pasó. Hace mucho tiempo cuando estaba más chiquita. Uy, hermano, hagan cuenta, ¿no? Me pasó que un día yo llegué así bien perrucha, pero no me pasó una, me pasaron varias veces. Varias. Llegaba y ya, pues ándale, a lo que te truje, chencha, llegaba y hacía todo lo que tenía que hacer, lavaba mano, recogía los trastes todo, y a la hora de que mi hijo me paga, no, pues ¿qué te voy a pagar si te gustó? Y lo disfrutaste. Ay, no, pues me mandaban bien perreada. No. Y yo tenía miedo. Y si te iba, te daba miedo. Sí, pues te daba miedo. Pero ahorita ya no te da miedo. No, ahorita. Y que me paro. Y que me pongo así. No, ¿qué traes? ¿qué traes? No, ahora sí, ya no. Una vez también allá en Tlalpan. Ahí me gustó mucho el ¿qué traes? ¿qué traes? ¿qué traes? ¿qué traes? Pecho paloma y vengase. No, hermana, es que mira, la verdad, sinceramente, los hombres te hacen, dicen que la burra no era, la burra. La hicieron. La hicieron. La hicieron a mi comadre. ¿qué? Yo no era así. Entonces yo, yo este, en aquellos tiempos también cuando trabajaba en Tlalpan. Ok. Una vez un viejo también me iba a llevar, ya me habían dicho, cuando te quieras llevar un viejo, ponte bien lista, ¿eh? Porque este, de repente los viejos también te hacen. Entonces la primera vez que yo me fui con un hombre, me llevó hasta el estado. Llegamos. Allá. Sí. Llegamos, me bajó, ah, qué hija de la chingada, me bajé, y me hizo de todo hasta pelo, te lo juro. No. Me humilló, no me humilló, sí, pero o sea, se siente bien horrible, que te, te usen así. Claro. Y luego me dijo, ya, lárgate la chingada, y cuando me bajó, no, unas calles horribles, pues vale, estás. Imagínate. Aquí yo no sé qué barrio es más el más peligroso. Aquí. Como allá en Guadalajara decir el, ay, no, es que luego la gente se va a defender. No, bueno, un barrio. 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 Bueno, sí que se ofendan, pero hay lugares en todas las ciudades que está peligroso. Aquí la idea. Sí. A ver, yo soy del cerro del cuatro hijas de la chingada. Órale, ¿qué traes? ¿Conmigo o no? No, pues yo soy del topo, y el topo pues también era acá. Sí. Arriba el topo, pero Vanessa, labios 4K, 4K es porque por el, por los labios o porque te gusta mucho la canción de Kuno. No. Fíjate que cuando yo empecé a hacer los videos. No es de Kuno. Es el que hizo el 4K, 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 4K. No, este, fíjate que en aquellos tiempos cuando yo empecé a hacer mis videos, este, la gente pues me vio los labios, vea, y me empezó, ay, que la 4K, por, yo me imagino por las televisiones que te dan ya bien. Sí, era. Pero ahorita no, la gente dice que por cuatro kilos de labios, o sea, cuatro kilos, y luego me dicen que las tengo de chorizo mal amarrado. O sea, me dicen de todo menos bonita. Menos, no, pero bonita eres. Mira, en un capítulo pasado del podcast, estábamos hablando de eso. Sí. Que a mí también una señora llegó y me dijo, ay, en persona sí eres bonita así. Ay, a mí también así me dice, en persona, es que en la, en la tele se te ven tus labios, pero ya en persona se te ven más chiquitos. O el otro día una atrevida me dijo, fíjate que el otro día me dijeron que está, que por tele te mirabas fea, te vi en persona y lo comprobé. Yo pensé que el perro, dije, ¿cómo se atreve? Yo pensé que me iba a decir, te vi en persona y te vi más bonita, no, te vi en persona y lo comprobé. Y lo comprobé. Oye, pero. Oye, Marín, que también te confunden mucho con Soleón. Con Soleón, ya vieron en la fiesta. Oye, no, a mí me tocó cuando en la fiesta de la UD, tú estabas sentadita, y llegó una chava y luego que te dijo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Que estaba grabando. Con Soleón, y yo le dije, no, yo no soy, yo pensé de primero que me estaban bromeando. Yo también. Yo dije, yo creo que la señora está bromeando, ¿verdad? Y luego que ya vi que era la cosa en serio, le digo, no, es que la señora está allá, yo no soy Soleón. Con diez por una. Yo no traigo veinte policías. Ay, sí. Y ya este, mi amigo Adrián, que le mando un saludo a Adrián. Un saludo a Adrián. Este, se la soltó riéndole, o sea, ay, que la confundieron a mi compañero. Mi amigo Adrián es el que sale contigo en los videos. Sí, Adrián la citlalia. El chacal. La citlalia. Mi Roberto. Mi Roberto, que lo amo tanto. Bueno, entonces acá tenemos uno, pero le gritamos, Pedro. ¡Quítale a Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ponte en paz, Pedro! Es que Pedro es el que nos ayuda en nuestra gira en los vestuarios. Y a veces el Pedro, pues, se le va la onda. Se le va la onda. Se pone pendejo. Se pone pendejo. Sí. Y luego también le gusta mucho, mira. Ay, hermana, igual que a mí. Ahorita me estoy tomando ya mi rica bebida. Pues, para empezar, ya. Salud. Yo también pido una. Tengo, pero ahorita pido una. Con una fresca fusión, Vanessa. Salud, hermana. Mira, Vanessa, con una fresca fusión te puedes preparar un rico glu-glu-glu. Le pones limoncito, tu polvito, tu asifo, ya sabes. Y de cuál polvito, hermana. ¡No! ¡Ah, mágicos! Olvito en chile. Ah, varias, varias. ¿Cómo has sentido este gran cariño que la gente te está dando en las redes sociales? Ay, hermoso. La verdad no me lo esperaba, mira. Yo, este, pues, empecé a grabar allí en la oficina y a hacer como yo soy. Que es afuera de un banco, ¿verdad? Sí, es afuera de un banco que me deberían de dar regales. Oye, ya sé, la verdad. Al banco, a los hoteles, a la Guadalajara, todo lo que sale ahí. No te dicen nada los del banco. No, no, porque mira, para empezar, este, no le, no, no estamos afectando nada al banco porque nosotros trabajamos en la noche y en la noche ya no hay nada. Ya no está abierto. Y yo me encargo. No están en la noche porque la vez pasada el pájaro te estaba corriendo. Ay, amo, 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 amo. Ay, pinche pájaro, ya, ya me voy a ir, cabrón. Y yo empezó con él. Ay, pinche pájaro, ya le di. Cuando ya empiezan los pajaritos yo me empiezo a poner de nervios. ¿No te gusta que canten? No, sí, pero ya que está en mi casa Haciéndome una manualidad Pero estando ahí Sentadita y todo, no, no me gusta Me siento como que ya me está corriendo el pinche pájaro Pues a lo mejor, porque pareces una princesa Y los pajaritos llenos Me dice, John, se te ve la barba verde Ya vete a rasurar Y luego a veces, les voy a platicar una Yo ya me hice mi láser Ya no me sale barba No, no, no Yo te veo Lisa Stinson No, en aquellos ayeres Yo, cuando trabajaba en la oficina Al principio yo tenía mi barbita de mujer Y todo, pero yo me la rasuraba Pues para parecer una chiquilla Y los viejos cuando me iban a agarrar apenas así la cara Yo, así, hace cuenta que yo te voy a agarrar la cara Y tú, detente Tengo sudor en la frente Contente Ay, barbana, yo así No, mija, si tienes el rato Muchas gracias No, así les hago todavía Así, así yo les hacía Porque me iban a sentir picocita Claro, y se sienten Me iban a sentir picocita Entonces, después En aquellos ayeres Este, cuando me dormía Con los viejos Pues me dormía maquillada Y casi, casi como una momia Te quedabas dormida Así, porque a veces Me entregaba a muerte Y no me digas con los hombres guapos Pero te daba miedo Y luego quedarte dormida O sea, eres el que te enamora No, porque Yo ponía seguro Con los de confianza Ajá Ponía seguro Me metí a las llaves Por allá, por allá no O sea, en otros lugares Y me enro... Ay, allá por allá Y yo me enroscaba Entre el... Como víboran los viejos En cuanto se movían los viejos Yo... Ándale Porque luego Tengo varias conocidas Que hasta la licuadora Se llevaron Con la burritano A la turbo Una vez le robó un chacar Pero no vamos a hablar de eso Y te has Te has enamorado de alguno De... O sea, pero así fuerte Que tú digas ¿Por qué me está pasando eso? Si no, debería de pasarme Sí Sí, duré tres años Pero déjate, acabo de platicar Sí Entonces, haz de cuenta Que me quedé dormida Con el viejo, ¿verdad? Pero ese día fue en su casa No fue en mi casa Yo no entregué a muerte con el viejo Pero yo siempre que creí Siempre fui muy precavida Y siempre traía mi rastrillo triple hoja Ok Pues antes de que el viejo se despertara Yo me iba corriendo al baño Ay, mi amor Me habla de las Seafors Llegaba y me... De aquí, mira De la mitad para acá Me lavaba Y luego... Claro Y luego polvito y todo Y luego me daba un enjuaguito a buscar Porque si no Me dejé de la montaña Y ahora sí me acostaba con el mayate Así le decía Mi amor, tengo hambre Y ya... Pero yo ya maquilladita Claro Y ahora ya me vale, hermana Dejo a los viejos Me quito pestañas Me quito la peluca Quedo pelona con tres pelos Y le digo Ay, 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 mijo Ya párate Porque ya me tengo que... Y ahora ya me vale Pero en aquellos tiempos Cuando uno está chavita Uno se quiere sentir Su corazón sentía Ahorita, hermana, ya no es más un palo Y no me acuerdo Y vámonos Por eso, cada uno guapísimo Sí, pero todos son igual de cínicas Sí Los viejos todos se comen, hermana Sí Todo y amanece Y en la mañana lo primero Y luego como pongo un foco rojo Para que me miren guapa, hermana O sea, no importa ¿Has estado con algún famoso? Sí, hermana ¡Ah! Sí he estado Sí he estado con famosos Y con futbolistas Yo también Ay, yo tengo una amiga ¡Ay! Un saludo, las amo Es que mis amigas van a estar viendo Este capítulo De las que te estoy contando Pero las que no digo nombres No, claro que no A ver, luego te vienes aquí a mí de pa Y llevo a mis amiguitas Y les hacemos una pedita Ay, sí No, sus anécdotas están Ellas son las que me contaban Que hasta hay unos que les gustan Que les forman falditas y así Fíjate que a mí Varios artistas Casi la mayoría de los artistas Son gallinas Gallinitas Gallinitas Les encanta Para los que no sepan gallinitas Es cuando el pelado te sale pastora Ajá Es gallinita Pero nada más que eso es discreto, hermano O sea, se dice Ay, con fulano y con peregrano Pero no, se dice nombres Exacto Y a ti te gusta que sea gallinita Ay, me encanta Me encanta A mí también me gusta mucho A ti también hay, hermano De las mías Sí, yo ir a Yo ir a una gallina Sí, también Y la verdad, te llevas la sorpresa De la vida Ahorita, la verdad, fíjate Yo les voy a platicar Yo en aquellos ayeres Yo no era mañosa Yo era bien pastor alemán Una niñita, chiquita Pero los mismos hombres Te llevaron Me llevaron a sentir Nueva sensación Antes se llamaba Vanessa Sabatín Y a ver Vanessa La veía los cuadros Ay, no Un señor con peluca, mija Porque te lo juro O sea, yo siempre he querido Tener un novio Que en la calle Sea un varón Que diga, no, con mi vieja no Pero en la calle Total Con mi vieja no Con mi vieja no Y así, hermana Y que ya en la cama Sea totalmente una chiquilla, hermana Una dama Una fantasía total Que sea mi dama de hierro Una dama de hierro Una dama de confiarro Ay, qué rico Ay, burrita Ya te estás excitando Y más porque me estoy tomando Mis flashlita que me hidrata Ay, hermana Mira, mi comadre Me la meto toda Epa Así como te la metes toda Te haces tus lavados A veces sí A veces no Ah, no Pues te gustan las gallinas Pero fíjate que a mí Me pasó al revés O sea, me gustaban mucho Las gallinitas Y últimamente He sido gallina Tú eres la gallina Pero no, tú no te puedes decir gallina Porque tú sí eres LGBT Eres pasiva Tú eres pasiva, pastora Soy inter Soy inter Puerca Inter más paz Disfruto Inter más paz con lugar No, yo soy Yo me puedo definir como puerca 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 Sí Puerca Porque te voy a decir una de las cosas Siempre la gente que dice Te gusta esto, te gusta Ay, yo no Es la más puerca ¿Qué es lo más puerco? ¿Qué es lo más puerco que has hecho? Ah, de verdad De verdad Hacer un cuarteto Sí Con tres chacales Que metí a mi casa Y yo Y al último Los chacales estaban dando entre ellos Y a mí ya no me pelaron Qué bonito Pero a mí no me importa, hermana Yo estaba así, mira Como bendiciéndolos a todos Ay, sí Sabroso Los chacales Y no me digan los así Los yerimuá No me digan los así Ay, mija Ay, hermana Te comparan Ay, mira Te eres fuerte Es que miren Es que miren Todos ustedes Este Cuando uno trabaja en la vida nocturna Experimenta y conoce de todo Claro Hermana ¿Llegas a hacer show alguna vez? A hacer show Este En aquellos ayeres sí Sí Pero ahorita los volví a retomar Claro ¿A poco? Pero así de artistas y así Fíjate que sí De artistas sí Ahorita Pero ahorita ya no tanto Ahorita salgo así con mi persona Ah, sí, claro Ahorita eres Vanessa Pero en aquellos ayeres Pues al final de cuentas Todos nosotros empezamos En la cultura LGBT Y nos encantaba Que el antrito Y todo este rollo ¿Te gustaba salir de antro? Me encantaba Sí Con tus amigas Me encantaba Y sobre todo Me encantaba la frutería La frutería Claro ¿Qué es la frutería? La frutería Pero se disfraza La frutería Me encantaba Oye, al vendiendo la fruta De temporada Sí Me encantaba ¿Te acuerdas cuando salió ¿Te acuerdas cuando salió La novela de Teresa? Que era la onda Traer tu faldita a Chanel No, yo Es que tú viste Teresa Yo vi mejor Era una descarada Porque era tan sergosa No tiene casi Esa pinche ruby Fue mala Tan joven ¿Cómo qué decía? Como perversa Como perversa Ay, me encantaba Yo me sentía ruby Era muy mala Pero cuando se cayó Y se quedó ya cojita Ya no me sentí ruby Ya me sentía la otra Es momento de hacer Una escena 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 A ver ¿Cuál va a ser la escena, hermanas? Mira, ahí va la escena Mira A ver, hermana Yo No, yo Yo tengo ganas de hacer esto Porque esto yo no lo tengo en oficina Es lo único que me falta Para mí Te vamos a mandar uno Te vamos a mandar uno A ver Hermana ¿Qué escena vamos a hacer? La que quiera la turbula Vamos a hacer la escena Que estamos aquí entre amigas Ajá Platicando en un café Ajá Y a las tres nos encanta la frutería Ok Pero Vanessa descubre que tú Te metiste con su esposo Ok Va Dale, hermana Cinco Cuatro Tres Dos Acción ¿Cómo están, hermana? Ay, de más Salud, hermana Salud Me encanta verlas No saben cuánto A mí me encanta más Porque somos unas amigas Me encanta Muy unidas Y siempre hemos deseado el bien La una de la otra Y me encanta verlas plenas y felices ¿Cómo te fue tu viaje a Francia? Ay, de más con mi marido Porque mi marido ya sabes que mi marido siempre me da viajes Él te lo pagó Él me pagó el viaje Y me compró este reloj A Roma, Italia, Francia, Alemania y Suiza Todo Y me compró este reloj Mira que ya ni pila tiene Se le cayeron los dedos ¿Pero por qué no te dio para la pila? Porque me tropecé Me tropecé Pero me dijo que me va a comprar otro Te va a comprar otro Claro Y nos vamos a casar Nos vamos a casar Ay, ya va a empezar Ay, me invitas a la boda ¿Cuándo va a ser? Qué raro porque Yo vi a tu marido Que me contó Porque ha tenido acercamientos conmigo De amiga Que la estaba pasando muy mal en tu matrimonio ¿Pero tú por qué le hablas a su marido? Mira, ya me dijeron Hoy lo vi Ya me dijeron Y me enteré Y te voy a enseñar los mensajes Aquí está mi teléfono Aquí está mi teléfono ¿De qué estás hablando, Vanessa? Por favor Mira, mira Mira las fotos que le está mandando ¿Eres tú? Es ella Eso no es mi amiga Le mandaste el marido Mira, mira Ay, muy vecino La burlita la tiene burlita chiquita La burlita Y peludilla, mira nada más Yo Él me lo quedó Ay, huele Y huele Porque tenía como una infección ahí Porque Y esa misma infección le pegaste a mi marido ¿Y sabes por qué me enteré? ¿Por qué? Porque tenía verde Y un día tú te la vio tus calzones Estaban verdes de ahí Y yo dije Eh, fue con la burlita Lo comprobé cuando le agarré su teléfono Y mira No es mentira Le tomé screenshot A todas sus conversaciones Mira todo lo que tiene No, no, no Es lo que le está diciendo ahí O sea, tú eres la que insiste Sí Yo les voy a decir Él me está diciendo ¿Tú crees que eso es de amigas? No ¿Y sabes qué? Con razón vi Que mira lo que hicieron los labios Se los puso igual que tú Sí, porque me quiere copiar en todo Ahora los vestidos No, no, no Mira, mi vestido rosa también lo tiene Mira A mí, tu esposo me dijo Que tú ya no lo satisfacías en la cama Que eras un problema Que nada más estabas a jode y jode Grabando en las oficinas Y que lo habías descuidado Y por eso Se enamoró de mí Pero yo no quiero que tú se enamores de mi marido Yo no quiero que se enamores de mi marido Porque tú eres una gata Vete cómo estás Nunca vas a llegar a mi nivel a una gran señora Porque eso soy yo, una gran señora Pues tú serás la señora, pero yo soy la madre de su futuro hijo ¿Qué quieres? ¿Pelea? ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pare, pare! ¡Corte! ¡Hermana! ¿No te han invitado a actuar a La Rosa de Guadalupe? No, hermana Yo nomás hago a medir mis actuaciones ¿Te gustaría? ¡Claro, hermana! Me encantaría ¿Cómo nació lo de las actuaciones, mané? Eso es un contenido icónico O sea, me encanta que ya es tu sello Y aparte es tu sello Sí Lo chido de ti, Vanessa Es que ya tienes un sello Ya no hay necesidad De decir Ah, viene con esta O salió de aquí Porque Vanessa Labios 4K Ya es una marca Que pesa Y que sin dinero Que aún no está registrada Pero se viene No se viene Que la vamos a registrar Para que la sello No se la quede No, de hecho Él le dijo Ya registrala Porque si no Sí, ya registrala Claro Pues mira Esto de las actuaciones Empezó cuando yo estaba Allí en la oficina Y de repente Pues yo siempre he sido así Muy jotolona Siempre me encanta hacer Y entonces empecé con mis amigas Empecé a ver Vamos a hacer una escena 5, 4 Y le fue gustando mucho a la gente Que entonces ya lo adopté Dije, yo voy a hacer eso Aparte en YouTube te dan propinas Y te piden la escena Entonces yo empecé a hacer Las grandes escenas Y luego empecé a hacer también Esto de esquizofrenia Y gateo y todo Entonces como que todo eso A la gente le fue gustando Y tú sabes que en el contenido Lo que a la gente le gusta Es lo que hay que hacer Lo que se queda Pero lo bueno que les pide Es propinita Ah, sí, les pido el socorrito Porque yo tengo dos canales ¿El qué? El socorrito El socorrito El socorrito Mándeme Aquí también usted puede dejar Su socorrito Aquí no sé Y su like Porque antes les decía El poquito No, no, no El socorrito El socorrito Y ya se hizo así el socorrito Entonces cuando estoy En mi canal de Agüita y Buenos Pensamientos Que es Vanessa Vázquez Labios 4K Ahí sí monetizo Másla Ahí sí monetizo Porque ahí Este no hablo tanta Tanta vulgaridad O sea, el otro canal No te monetiza No, el de la fruta prohibida Ese no Porque hablo Ay, mija Pues sí No, pero hay unos tips Que te vamos a dar Porque a lo mejor Sí, pues Para que se pueda Claro Porque es que Sabes que luego En el otro canal Me sentía yo aquí Con todo atorado Pues que yo tenía Que yo no era yo O sea, tenía que estar Que la fruta Por eso es que ya Disfrazó las Porque ya Entrené en el otro Por eso Cuando vengo yo a programas Así que digo No sé si puedo hablar o no Porque pues yo respeto Pues ya que la frutería Que la frutería Que la gallina Que el tojo Que la gallinita Que el ejecutivo Pero ya cuando estoy En mi canal, mija Yo digo de todo Hasta Si tienes prieto allá Nosotros tenemos Un bailarín Que se llama Fer Que tiene neja La entrepierna ¿Qué le puedes recomendar Para que se le limpie? Mira, le recomiendo Que use limón Con carbonato Es muy bueno Para desañejar Ya lo ñejo Y verdoso Que trae uno por allá Y también Eso funciona Por si llegara Yo a tener Es un casi Ay, burrita Tú lo tienes Si yo llegara A tener El culito Nejito También puedo usar eso Pues si no Más que te va a arder No, te va a arder Primero tienes que Dearte a tu pequeña Esfoliada Y luego En ese caso Entonces para que te blanquee Miel con azúcar Hermana Pero se le van a parar Los cucarachos No, pero nada más Te lo vas a dejar Un rato No todos los días La otra se lo quiere dejar No, es que no se manque Ay, con razón No te dije que con razón Olía La foto que le llegaron Acá llega Olía Olía la burrita Porque yo no me baño Porque el cabello Se maltrata Si te va ¿Qué culina? Pero ya lo traes Hermana Ya lo traes muy reseco Y eso que no te bañas No, es que agarré Yo te lo tomo un Este, un tratamiento Porque dirá Ya traes el pelo Igual que yo de reseco No, es que agarré Un chicharrón ahorita Y me Pasó la grasa De grasa De grasa De grasa Entonces Vanessa No le tienes miedo Si te vieron ofrecer Un Un Este Escena de actuación Así en la rosa de Guadalupe Y eso No, no, no Lo que se venga Ahorita lo que se venga ¿Se te han acercado Para algún reality O algo así? No, ahorita fuimos a ver Este, unas propuestas Que le hicieron a Zaylor Este, en Televisa Pero no sé si se vaya a dar O si se vaya a dar Acabo de ir Acabo de ir Hice ahí una entrevista Para un noticiero También, aprovechando Que ya estamos ahí Me preguntaron acerca De lo de La frase de mujer Que se veía acónica Claro Y pues ya lo que se venga Yo, ya sabes que yo Puesto a bajar Yo siempre he dicho Que las oportunidades Nada más se dan Una vez en la vida Exactamente Dos veces ya no Entonces por eso ahorita Yo, cuando ustedes Que tengo el honor De estar aquí con ustedes Dos grandes personalidades Yo dije Lo voy a aprovechar Tengo que Hortando un poquito Unferma de la garganta Pero dije No me importa Ni modo Un pinche chaleco Una comija Y vámonos recio Entonces por eso Es que estoy hasta acá Y no me importa Muchas gracias a ustedes Porque me da la oportunidad De estar aquí Y lo que me encantó Lo que más me encantó Es que gritaban En los premios Vanesa Soy tu fan La abuela Me encantó Oye Te aprendiste el discurso Lo estabas leyendo No, lo estaba leyendo Hermana, la verdad Neta, no sé No parece que lo estuviera No, estaba nerviosa Pues que es la primera vez Que yo ando en esos trotes Hermana, yo Pero te fue increíble Yo dije Me voy a parar así Como si estuviera esperando Un cliente Y estuviera diciéndole Que si va a querer O se lo echó al perro Y bueno, ya estaba viendo Yo así Y me estaba figurando Que era un cliente Pero dije Ay, a ver si no me apendejo Pero dije No, como para unas cosas No me apendejo Claro Y dije, no La que es perico Donde quieres verde ¿Verdad que sí? Pero era tu primer evento Formal Sí, así de que me invitaran De que me invitaran así A hablar este En público En público Y entre dar un premio Si es la primera vez Y ante pura comunidad Porque sabes que en la comunidad Somos bien Ya sé Bueno, fíjate que Yo siempre he dicho Que a mí no me importa Lo que me diga la gente Aprendí Y me eduqué A no tomarme las cosas personales Claro Porque el que se toma Las cosas personales Pierde Pierde Entonces a mí En esto de las redes sociales Al principio cuando yo empecé Uy, sí me tiraba mucho hate Porque varias este Compañeras de las redes sociales Pues hablaron Cosillas de mí del pasado Que a veces dices tú El pasado se debe de quedar ahí Claro En ese pasado En ese pasado Claro Es el futuro Pero bueno En aquellos años Ay, cómo me llovió de hate Pero gracias a eso Es que yo aprendí A este A lidiar A que te valiera Y hacer hasta burla De mí misma Claro Por eso es lo que te digo La burla no era arisca La hicieron La gente No la podemos engañar La gente en la casa No es tonta Y sabe cuando Un producto O un programa O como quieras llamarlo Es genuino Y es auténtico Y la neta Vanessa Sí es muy auténtica En lo que hace Ay, muchas gracias Burrita Yo cuando te empecé a ver Yo decía ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y ya cuando empecé Dije No mames Esto es todo puro Y la verdad Nos da mucho gusto Una, que estés aquí Porque como tú dices Estamos grabando Pues un lunes Donde deberíamos de descansar Pero pues así es Esta vida Así es esta vida Y aparte no queríamos Desaprovechar ¿Cómo te has sentido A esta nueva Vanessa? Porque ha cambiado Es una nueva Vanessa Porque ha cambiado Muchas cosas ¿No? O si tú dices Que piensas Que sigue estando Todo igual La gente ya no te habla igual Ya no te trata igual Sabes que a mí Yo me siento igual Yo me ha dicho la gente No quiero que Ojalá que no se te suba Yo les digo a mí Lo que se me suba Que un viejo No, pero ahora planeas Es que a mí me encanta Porque las chicas de oficina Planean sus giras Burbita cuenta La verdad que se planea Gira y todo Ahora Vanessa planea Su gira Pero pues de presentaciones De presentaciones Pero antes planeabas Tus giras Acá de la oficina Sí Fíjate que las dejé Porque tú sabes muy bien Que esos son gastos Y luego a veces Iba a una ciudad Y no pegaba Y entonces ya gastaba No había No había recursos humanos Y a lo mejor me recuperaba Ok Pero si era mucho Mucho cansancio Y ahorita pues yo ya sé Que ya voy a la segura Ya O sea si vas a una fecha Ya sabes que vas a la segura Porque ya vas a traer Ese es el gran cambio Ese es el gran cambio Llegas a estar en la gran página Famosísimo Oigan y estar en la gran página Bueno pero en la página De las chicas oficinistas O en la de todos los chicos En las dos En las dos Pero a mí me funcionaba mal La de todos los chicos La de todos los chicos La de los mil La de los mil chicos Ajá Es lo mismo Porque mira Quien te busca ya Nada más que pues una página Tiene más prestigio que la otra Se supone que la de allá Era para por ejecutivo Pero ya lo mismo Los viejos que son puercos Donde quieras te van a ir buscando Hasta por tu Facebook Pero hubo un tiempo Hubo un tiempo Ya no abuelita Hubo un tiempo Que en la comunidad De las chicas trans Había como una pose De que si tú estabas En la gran página Eras De las grandes oficinas Pero eso ya se acabó Ahorita ya te buscan Hasta por sección amarilla Ahorita ya RIP 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 Ya sabes Esa carita amarilla Hasta ahí Claro Hasta ahí Ay aquí me va a salir gratis Aquí está Pero hay muchas muy listas Que dan tu número Y luego te bloquean Y por acá No te hagas pendejos Son mil doscientos pesos Oye Vanessa ¿Te ha tocado algún cliente Que te diga No quiero nada más Quiero que estés aquí? Sí Fíjate que sí Y esos clientes me fascinan Qué padre Me fascina Porque te pagan No más por platicar Y mi hijo Contrátame todos los días Para platicar contigo Tema Tengo de sobra Mi amiga Las que te cuento Que tengo varias amigas A mí una vez me contactó Y me dijo Wey Tengo un cliente Que quiere O sea no le importa Si sea niña O niño Lo que quieres Es que estén En ropa interior Y que lo arreglen De mujer Ajá No me atreví No me atreví No sé Me iba a sentir muy raro No sé Yo estuve con un señor Que luego me dice Mi sugar daddy Allá de Guadalajara Y lo arreglabas Dueño de Pero si era un perra Ajá No No hermana Él no se arreglaba Era un señor En toda la extensión De la palabra Y me trataba muy bien Era un perra de la sugar Era un verdadero Él no era de mujer Él no era de hombre Ya estaba el señor Ya Ya Grandecito Más pa ya que pa ya Pues sí Pero un señor En toda la extensión De la palabra Pero el que te pedía Nomás que estuvieras ahí Como muñequita Hermana me traía Están los mejores restaurantes En el mundo Yo hasta me sentía así Como pues muy importante Hermana me sentía mujer Ahí sí me sentía A ira totalmente Me abría la puerta Del carro Bájate Me daba la puerta Carro del año y todo Y estaba solo Mi señor O qué Pues sí hermana Porque Pues son de esos señores Ojo Alegres Ah Ojo Alegres Yo duré un año con él Y luego ya después Este Supe que anduvo con otra Trance Y así hermana Pues era Ojo Alegres Pues es que mira Tenía Y hablando de Ojo Alegres Ahora sí cuéntanos Te enamoraste de alguno Perdidamente Sí hermana Duré tres años Con una pareja Y sí me enamoré Perdidamente Hasta A trabajar dos turnos Por tal de que tener al hombre Por mantenerlo Sí la verdad Yo siempre he hablado Con la verdad Y yo trabajaba dos turnos En Ciudad de México Trabajaba Este Trabajaba De Que eran De cuatro de la tarde A ocho de la noche En un punto Ok Donde trabajaba Paola Patitas de Mujer Ah ok Y luego después de ahí A las ocho y media pone Me cambiaba a otro punto Un poquito más retirado de ahí Y ahí trabajaba De nueve Hasta las seis de la mañana Todo el día Todo el día Con tal de tenerlo Con tal de tener a mi marido Sí porque mira Era de que Ya me hace falta la proteína Ya lo tengo para el gimnasio La renta ya llegó Era caro Era caro Pero mira Los primeros El primer año y medio No Más bien yo lo hice Que se hiciera mantenido No me lo acostumbraste Ajá Y yo con tal Y luego se metió al gimnasio Se puso mamado Se puso bueno Y pues hermana Y se lo robaron No este Me engañó con una de Ay hermana Es que así pasa Ya cuando andaba mamado Cuando ya andaba mamado Hermana Ya ni teníamos nada De relaciones Ya Nada Es que si suele pasar Se veía en el espejo Es más era más mujer que yo Todo el día en el espejo Viéndose que ya no tenía pierna Que ya no tenía músculo Ay no hermanas Y pues ya yo Un día me dijo Voy a ir a México Yo con quien Pues si no conoces a nadie Mija de rato Que me habla una persona Y me dice Oye ya viste el Instagram De fulano El Facebook Porque en ese No Velo Ay pues que me meto Ay mija bien bloqueada Pero yo muy lista Pero yo muy lista siempre tenía Otro Me metí del otro Y que lo veo Ay mija Era un cholo Vestido de mujer Todo lo tenía Todo acostado En la cama Con calzoncito Todo chupeteado No Bueno yo sentí que me echaron Un balde de agua Claro Rápido le marqué Ya llegó Y ya Pero mira Fíjate hasta donde No tenía tanto amor propio Que este Yo le quería pedir perdón Incada Yo me le iba a encargar Y le iba a decir Ay perdóname Porque yo tuve la culpa De engañarte Pero es cuando uno No tiene amor Claro Después de De ese ex novio Que yo tuve Ya tengo siete años Que no tengo pareja Pero yo no estoy cerrada Al amor Simplemente que ya no quiero Yo tener un marido Que sea mantenido Ni tampoco que me mantenga No Que sea una balanza Cincuenta cincuenta Yo tengo Si él tiene Que él me dé Y así Pero si nos vamos A algo muy bonito Hace unos años Tuviste una persona Que te ayudó A encontrarte A lo que hoy Eres una gran mujer Eh sí Un Pues ni tanto hermana Porque también Ese chavito Ese chavito Hace cuenta que Yo anduve con un chavillo Que vivía A tres casas Yo tenía diecinueve años Estabas chavita Trabaja Este Trabajaba Yo vivía en una casa Y a tres casas Vivía ese chavillo Ok Y en las madrugadas Se brincaba Pero ella tenía que estar De ruca burrita De ruca Ay rápida Sí rápido Ya cuando yo Ya llegaba Yo ya estaba Ya de ruca Con un baby doll Y así en la cama Y así llegaba Y en la mañana Antes de que se despertaran Sus papás y todo Se brincaba Se brincaba Pero ya en la tarde Cuando él llegaba Este De estudiar Me veía de vato Y qué onda cabrón Que el otro Y qué onda cabrón Bueno pues eso No me gustaba Me gustaba que me tratara Totalmente de una chapa Claro Pues ándale por él Me empecé ya todo el día Pero yo me maquillaba Hermana Pior de tú Como andas ahorita Sí hermana Pior de mi compadre Que ando ahorita De maquillar De maquillar Sí porque no sabías Cómo controlar Para ser chata No pues que yo me maquillaba Como me maquillaba en la noche Me maquillaba en el día Ajá Ok ok Entonces ya cuando yo Así ya me trataba Como mujer Hermana O sea te quería ver así Sí Entonces por él Empecé yo mi transición Ok Y empezaste a sentir Que en realidad Era lo que te gustaba Y lo que te hacía sentir cómoda En ese tiempo Yo tenía la enfermedad De bulima y anorexia Ok Que es una enfermedad horrible Esa es una enfermedad horrible Porque yo duraba Seis días sin comer Y al séptimo comía Pero no comía Como mujer Como un reverendo chacal En obra Me comía Hasta lo que no Sí Hasta lo que no Así Agarraba todo Me lo tragaba Como chava Y luego iba al espejo Y literal Si has visto los anuncios De la anorexia Sí Que se ven en el espejo Cuando comen Y se sienten una Es algo real Algo que sucede ¿Verdad? Pues así me miraba Y luego yo me agarraba Así la pequeña Y decía Ay no Todo le miraba Las calorías Y iba Y vomitaba Todo Y luego me agarraba Comiendo hielo De hecho cuando iba A casa de mamá Comía y decía Pues cuántos días Tienes que no comer Le decía Ay que le mando Saludos a mi santa madre Que la amo La adoro A mi mamá Irma A mi mamá Irma Le mando saludos A todos mis hermanos Este Mi mamá me decía Pues cuántos días Tienes tú sin comer Le digo No pues Sí como todos los días Pero no Yo Mira nomás Porque no tengo fotos Pero después Les voy a mandar una foto Donde estaba flaquísima Estos eran mis piernas Yo me forraba en esponjas De hecho a los viejos Me decían Oye es porque Cuando te vistes de mujer Se te vio un cuerpazo Y cuando andas de hombre No Son los pantalones De mujer De armar De armar Y este En ese tiempo Pues ya te digo Que vomitaba Pero un día Me empecé a sentir Muy mal Y de ahí yo dejé Y de ahí yo dejé Y empecé a comer Claro O sea tú solita Tú solita Gracias a Dios Súper eso Porque la verdad Es una enfermedad muy fuerte Que sí Mucha gente que la sufre Mucho apoyo Y se vale pedir ayuda Se vale pedir ayuda Búsquela Oye pero también Así como te pasaban cosas Pues no tan gratas Que te besó la mano el papá Ay de verdad Cuando andaba Cuando andaba Cuando andaba ya burrita Cuando andaba ya en este En Europa Pues me tocó ir al Vaticano Verdad Y en ese De mujer En el Vaticano de mujer Con el papa de mujer Bueno con el sagrado papa Ay no Con el papa Entonces andaba yo En el gran tour de mujer Y luego dice la señora Pues va El papa va a ofrecer Una misa de mujer Y todos se quieren pasar Y yo dije Claro Porque no Bonita soy Dinero tengo Estoy en Europa Claro Pues me pasa de mujer Y todo Y había oficina ya esos días Sí sí salí Pero salí Ahorita te platico Bueno pues entonces Ya me pasé muy perra Punta de tacón Y ya me pasé Y ahí viene el papa Y ya nomás se ve Donde le digo Papa Y me agarra la mano Y ya me la tilinea Y ya se va a tilinear Más manos Porque no te la agarra Nomás te la tilinea Tipo Ay ya ya Como que No digas que me tilineó Otra cosa No le va a agarrar Así Y ya se va tilineando Más manos Entonces pero luego Mis comades dijeron Que el papa no me la había dado Porque dijo Eso no lo va a funcionar Pero no Nomás de la tilinea Ya se fue allá A buscar Y también allá Estando ya en Italia Ay hermanas Hasta los que recogen La basura están Unos modelos Vamos a ir próximamente Yo iba caminando bien perra ¿Verdad? Por las calles Y yo caminando así Y una Una panadería Hermanas Ay que me paso Unos bizcochotes Haciendo los panes Mira todo Que me regreso Nomás a comprar un pan Y que agarro yo Mi euro Y que le digo Ay aquí está No tengo cambio Ah sí déjalo Me sentí hermana Ya dije Pero cuando volteo Que veo la cara De asco Cuando decimos Lechuguita Cuando volteo Para atrás A ver si realmente Le gusté al viejo Como quiso Pues bueno Ya me fui caminando Y regreso al hotel Ya yo comiéndome Mi panecito ¿Dónde oigo yo? Las vocecitas discretas De las Así Jotitas hermana Entonces digo ¿Quién anda por ahí? Pues nos estaban Unas comadres Por ahí taloneando En el pleno frío Y dije De aquí soy Hermana A mí no me digan Dónde hay Porque yo ahí me paro A mí no me digan Dónde hay Porque yo me paro Y que me paro Allá afuera del hotel Bien a gusto Y dije Si ahorita vienen Y me dan mi tuqui Corro para el hotel O sea La puerta estaba Por decir aquí Y yo parada Como a unos Que A unos 5 metros Y dije Corro como mujer No hablaste con nadie Y ya me paré Y se paró un carro Y ya de primero Pues me hablaban En italiano Y yo pues Hermana Pues yo no sé Ni hablar en italiano Pues ya yo Le decía señas Que pues el padre Y todo Me decía así Pues esa noche Pues les hacía Que así Que así Que cuántos Y ya le hacía Que 30 euros 40 euros Y ya me decían Pero ¿Cómo sabías Cuánto cobrarles? Sí sabía Pues porque hermana Pues ya más o menos Tú más o menos Lo conviertes en pesos mexicanos Claro Y esto es lo que va a cobrar Acá y un poquito más Por perros Sí claro Y ya esté ¿Cuánto les cobraste Esa noche? Ya yo les cobraba De 30 euros Es aproximadamente Son como 700 800 pesos Ok Ay no les has cobrado más Ahorita ya cobran más Pues es que como es la calle Hermana Luego ya salen Ay las de allá Me cobran 20 Sí hermana Mejor así Y ya yo rápido Los viejos como Nunca me han visto Estas carnes Hermana De viernes mexicanas No que allá Déjame decirte que allá Les gusta mucho La gente latina Claro Nos encanta Entonces pues decían Ay esta no es de aquí Aquellas ya las vi Pues lo va Me arrejolaba por ahí En lo oscuro El cerebro les sacaba Y ya hermana Me pagaban Ese día me dice Tres Y dije Ay esto justo Para dos comiditas Sabros Sí hermana Porque pues allá Todo está todo O sea por decir Aquí una comidita Te cuesta que 90 pesos La comida corrida Con todo y tu postre Allá ya no mija Allá te cuesta 700 pesos Y sin postre Y la coca aparte Entonces Sí no pues allá Todo está muy Ya está más Con la comida corrida No Con la comida corrida No Y fíjate Cosa chistosa también Cuando estuve en Francia Ese rato estaba Platicando con mi comadre Este Que me fui a Francia Y me dice Bueno y si no sabías Sabías hablar inglés Ni francés Cómo le hacías Me hacía pasar por sorda Y muda No Sí Claro hermana De alguna manera Yo me tenía que comunicar Entonces O sea Yo quería llegar a mi hotel A una A una dirección o algo Y yo les decía Me decían No pues me hablaban en francés Y yo les decía Ah pues les daba pena Hermana Les daba pena Y me empezaban ellos A decir cómo llegar ¿Dónde hermana? En una se me fue el pedo Se me fue el pedo De que yo no era sola Ni muda Y cuando me acabó De decir a señas Todo le digo Gracias Hermana me quedé Y el viejo se me quedó viendo Así como diciendo Pinche Mentirosa Milagros Hermana me quedé así No hermana Es que tú te las tienes que ingeniar Cuando estás muy lejos Claro Te las tienes que Digo Cómo le hago Yo me la ingerí Y así hermana Por eso Cuando usted vaya A otros países Acá ¿De mujer? ¿Dónde? ¿En Francia? Sí en Francia Que crees que me metí A un A un este Cine no por A un cine Y me metí Y mis sueños Hizo realidad Ayer Hace cuenta que llegué Y llegaban los señores Ya señorones Llegaban con maletitas Esos señores que están casados Que por acá hacen su doble vida Llegaban con los maletones Y de repente ahí Se empezaban a vestir de mujer En el cine ahí Ahorita te cuento una Entonces yo ya Me subí Y ahí Este De hecho El dueño El encargado del hotel Era un monenote grandote Pero estuvo de mujer Sí Pero traía Traía mira Un brazo de niño recién nacido La Mija Pues ándale Ahí Yo me senté en una butaca Y donde me llegó En la gran butaca Así hermana A ver las películas Yo así Donde me llegó un olor Pues medio extraño No Ay alguien Ya se la aquí Ya se la sacaron aquí a alguien Me paré y me cambié Porque no hermana Si estaba fuerte el olor Sí Me cambié Y me senté en otra Mira hermana Llegaron y se Me reunieron Seis negros Así con todos Mi sueño realidad Hermana pues yo estaba así Como tocando las trompetas Checando calibres Hermana Estaba más jugosa Este Pues ándale que ya Este Pues me levanté como señorita Porque dije No pues estos Me van a destrozar Donde me estaba esperando Un moreno Y pues yo le dije Que le cobraba tanto Porque ya había hecho Dos, dos, tres chupetes De a poquito Pero desde a poquito Me dieron mi socorrito Mi socorrito Hermana me lo dieron Entonces pues ya Yo ya llevaba a mi a poquito Porque con la amiga que iba No quiso ir Ella se fue con un ruso Pero se fue allá A dar cachuchita Yo dije Ay no Yo ni cachuchita ni nada Yo te tengo que sacar mañana Para mi comidita corrida Y me metí al cine Y luego una del cine Me dice ahí Me dice uno que hablaba Como raro el español Me dice Ay antes no te han descubierto Que andas así cobrando Porque si no te sacan Ya no te dejan entrar Yo dije Es mi último día A mi que me importa Si me corren o no Yo me voy Entonces que me encuentro Ese moreno Y me lleva a su hotel De hecho tengo un video En mi tiktok Donde yo grabo Y se ve la torre Donde me metió el hombre Ok Al hotel Y yo dije Ay pa que digan Los Jotas Ay la Jota anda Va y hospedala Ya sabes como somos Inventadas todas Todas somos bien inventadas Todas Y yo dije Ay pa que digan Ay el Jotillo Sí claro claro Y ya hermana Pues grabé como mujer Y todo Y pues a lo que te truje Pues ándale el viejo Si era muy activo Y ya al último Bien a gusto El viejo se vació Y yo dije Yo tengo que quedar Como mi esposito Con el viejo No el viejo se paró Y me dijo Ándale pues que ya me fuera Y me dio propinita Hasta eso me dio Ay hermana Ahora ya me bajé Propinita de mujer Me dio propinita de mujer Entonces ya Luego me anduve caminando Ahí por la torre Y por Ay como se llama La puerta De Alcalá No 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 El arco del triunfo Eso Ay por ahí anda Yo a ti dije Ahora si me los paso Por el arco del triunfo Hermana Y por ahí No más que para ahí Para cruzar Para el verdadero arco del triunfo Está bien peligroso Vean Ay no yo no me crucé Hermana Dije no Aquí van a ser Puré de De tojo Dije no Ya no me crucé Hermana Pero si me viví Unas grandes aventuras Allá hermana De hecho cuando andaba En Alemania Allá en Alemania Les gustan los hombres Alemania también Ese te va a gustar Ir a ti ¿Por qué hermana? Porque tú eres mucho De golpear a los hombres Te va a encantar Y escupirlos Y todo Ah pues te va a gustar allá Porque allá les gusta Hay una amiga Que le gusta Hay una amiga Que le gusta orinar Mira Llegó un hombre Llegó 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 Y me Bueno Dijo que una amiga Y te voltea a ver Así Me estañó la burrita Bueno pues Había un Había un hombre Que es sado ¿Verdad? Y luego me habla Por la página Y este Bueno Hablaba en En Alemán Y mi amiga No es muy difícil Pero a mi Mi amiga Con la que Dublosky Soplosky En el de Blosky Ay no hermana Pues yo no sabía Que me estaba diciendo Le digo a mi amiga Ten contestarle Y mi amiga What is native What is honest Ya le dijo todo Hablaba inglés Era de Inglés Pero ya ves que el inglés Es básico Y donde quiera Todo el mundo lo entiende Bueno pues entonces Ya mi amiga dijo Que ya viene el hombre Pero pues que quiere Que tú le hagas sado Y ya le digo Ay tú dile que sí Cóbrale tanto Sí pues ándale Llega al hotel Pero me llegó con un Como Cuando los músicos Llegan con su guitarra Ajá Pues el viejo así Me llegó con un Pues dije Ese viejo Que trae ahí Yo pensé que me iba A sacar un ventríloco De ahí Para jugar A la cobinita A los trastecitos Que se yo No jamás Traía todos su kids Mira Traía los dildos De todos tamaños Uno chiquito Uno grandote Como que entrena Del culo Sí hermana Como que los Ti 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 Como que los ponía Sí mira De medidas Ti 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 Se agarraba así Y ya cuando lo tenía Así como rudo El culo Ya tú le entrabas A todo Pero ya existe Uno de la mano así Ya lo decía No Ya existe un dildo así De la mano así Y otro así Que me dice Méteme el de bolitas Era una vez Empezaba una bolita Y terminaba una bolota Y sácame la chingada Son Ay hermana Nomás el viejo Ay Pero Y luego me decía Apriétame los testículos Con el tacón Pero como si estuviera Haciendo chile martajado Mira yo así burrita Así Y el viejo bien excitado No cuando le hice así Una vez Todas primerísimos Dije Ay no mija Le quedó todo aquello Como tú de este Rojo Así Así mija Como tu vestido Rosa rojo Morado azul Ay no Pero eso les gusta Ya Voy a ir Próximamente Me voy a echar una Vueltecita Yo creo Y hagas tu punto burrita Imagínate unas fotos O un calendario Deberían de hacer un calendario Con burritas Enero Oye Imagínate ¿No estás en el olifán? No hermana No me gusta Fíjate que ¿Por qué? Pues es mucho encueradero Hermana Yo ya estoy bien asquerosa Del cuerpo Ay que chévere Ya la verdad Ya lo que no quiero Es provocar Yo más náuseas Hermana Entonces eso Lo dejo a las personas Que de verdad Tienen un buen paso Mija es como ponerme Le de pechito A mis enemigos Ya la viste Hasta para que le hagan Ya la viste Ella tiene bien negro Y ella que tiene bien güero No hermana Entonces por eso Mejor a mí Pero pues el Photoshop No hermana Pero a veces No hay justicia La que te quiera hacer daño Es pulca Entonces no A mí me gustan más Los videos estos De comedia De todo eso O sea me gusta más Eso como que yo todavía Soy piruja Pero todavía poquita De decencia Tengo Y justo Porque imagínate Hermana En aquellos ayeres Que mis sobrinos crezcan Y que Ay mi tía Mi tía Y que de repente Me encuentren con el leño Así que digan Pues no que tu tía Tu tío No hermana Yo todavía tengo poquita Como que pena De decencia Oye Vanessa Salud hermana Salud Yo creo que esta es una pregunta Que muchos de tus seguidores Se han de hacer Pero Vanessa Sigue en la oficina Tiene pensado seguir en la oficina Fíjate que yo nunca Es lo que yo siempre me han preguntado Yo nunca Siempre he dicho Que fruta soy Y fruta me moriré No me voy a poder retirar Yo de la oficina Porque pues a muchos De mis fans Les encantan Las transmisiones En la oficina Y es algo Que ya es parte mía Y aparte Yo no voy a A dejar solas Nunca a mis hermanas Porque también ellas Fueron parte De este contenido Y yo no me puedo Olvidar de ellas Ni me puedo yo hacer Como que Ah ya Yo soy la famosa Y ellas las No jamás Yo siempre las voy a cobijar Y siempre las voy a apoyar En lo que yo pueda De hecho va a haber una pasarela Y me gustaría que estuvieran ustedes ahí Porque va a haber una pasarela En Guadalajara Que va a ser transmitida Y se va a tratar de las de apelo Con todas las oficinitas Y ojalá quiero que yo El diseñador se llama José Lortiz Que es el que me hizo El diseño para ir Este A la pista de Wendy No a la pista de Wendy No ese fue de Benito Santos El de acá El de acá Me ha querido vestir El Benito Perro Maldito Mira El de acá fue de De este De Joel Ortiz Ok De Joel Ortiz Pero al estar en la oficina Como lidias Porque pues ahora tienes Muchos seguidores Muchos este Personas que te quieren conocer ¿Cómo le haces? Ay me encanta Yo pa' todos tengo hermanas Llegan y se toman la foto De hecho mis comadres dicen Hermana no estás Y parece como la iglesia De Zapopan Llegan y se toman la foto Ahí donde tú te sientas Y se van Y a ustedes no las toman No nomás se toman la foto Pendeja Les dije Pues ya hagan recuerditos Para refrigerador Y aleritos Y todo Ya llegan Llévele 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 Y así Con la cara de todas Las de apelo Y así Se están apendejando Mija Les dije Ahorita ya pa' todo es negocio Claro Hermana Burlita Próximamente su calendario A ver una escena De que van a hacer su calendario Ahí va Van a hacer una escena Escena Cuando digan Tú vas a empezar enero Ok Enero Y tú febrero Ok Pero es de ustedes Porque el calendario Tú eres la directora Tú vas a dirigir Las voces bien pirujonas Ok Cinco Cuatro Tres Dos Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Mi cumple Noviembre 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 La burrita ya se montó La burrita es exitosa No la burrita ya Burrita era un Mira burrita Y así se paró algo ahí Ya se paró El burrito burrón Hermanas Dejen aquí sus comentarios Si quieren ver un calendario De túmules y la burrita Para este En este Veinte veinticuatro Deberían estar ya Para regalarlo Oye Y las de pelo Que preparan el calendario Para que lo estén vendiendo Ahí cuando no Llévele 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 Y todas así Firmadito y todo Claro Hermanas De pelo también necesitamos Sacar nuestro calendario Y cuando estás en la oficina Ahora no ha llegado algún cliente Que te diga Yo vine porque te quiero conectar Pero porque te conocí en las redes Si en Guadalajara Si pero lo más chistoso Me pasó en Vallarta A ver Además de cuenta que ese día Yo fui con Adrián Porque Adrián siempre me encanta Estar allá con Adrián metida Y este En la noche Vámonos de la noche Pero él ya sabe que me voy un ratito Y luego yo me voy a mi oficina Claro Entonces le mando un saludo A todas las oficinistas de Vallarta A la A la Tokio A la hermosita A todas Mis amigas de Vallarta Un besote Un beso Estaba yo allá Este paradita En este En las oficinas de Vallarta Y de repente Pasó un carro blanco en Putiza Pero me volteé a ver Y once va Y luego regresa Y dije Ay yo creo que chiste Me hace ver Y luego le hace ¿Cuánto por un chupete? Y luego le digo Tanto Ni me regateó Ni nada Súbete Pues ándale hermana Ya nos fuimos a arrejolar Por ahí por lo oscuro Y ya estando arrejolados En lo oscuro Le digo Pues me pagas Y me pagó Y luego le hace ¿Sabes por qué te subí? Y le digo Yo no Ay me dio miedo hermana Porque tú me robaste Todo algo Hasta le chequeé Así la mano Dije No me va a encajar Un cuchillo El cabrón No hermana Me dijo Porque tú eres la que dices Te voy a sacar Hasta el cerebro ¿Verdad? Por ahí nos arrejolamos Y le digo Cuando me hubiera dicho eso Hermana Yo rápido Le sacaste todo Le saqué todo mija Hasta la sopa De letras Que se vieron Comido En la tarde Mija Aquí en la lengua Decía puta Todo no Hermana O sea Si ya me hice promoción Tengo que hacer Yo la buena promoción Así como tú Te hiciste la promoción Que aventaste las llaves En el monte Hermana Yo tengo que hacerme La promoción Con todos los varones Y con los no varones Porque luego la gente Quiere Exige lo que ve Claro Exige lo que ve Y aparte pues hay que cobrar bien Porque ya vi Pero a ver ¿Cómo estuvo eso? Mira lo que pasa que Yo estaba aquí Yo no tengo oficina Aquí Tú te paras donde te dé tu gana Sí Gracias a Dios No me ha pasado nada ¿Verdad? Gracias a Dios Soy la Gracias a Dios de mujer No me ha pasado nada Pero esa vez En las carreteras de mujer Sí Esa vez Pues me subió el viejo Y luego No que cuánto Y yo no Pues me quería dar Doscientos Doscientos Pues sí Le dije no 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 Y le digo no Pues es que Porque me dices que doscientos Y yo dame el dinero Y dame el dinero Y empezamos Y el micro Se cayó Y yo le decía Dame el dinero Y no me lo quiso Que agarré las llaves A chingar a su madre A ver cómo le ha Y le aventuré Y le ponché las llantas todavía ¿Con qué se las ponchaste burrito? Con las uñas Con los dientes Se dice Con los dientes De burro Le mordí la llanta Y lo mandé a chingar a su madre Sí burrito Porque contigo no Con la oficina no Con los niñas no Con los niñas no Con los niñas no Vanessa Labios 4K Vas a tener presentaciones próximamente Sí hermana Voy a tener Cuéntanos Uy hermana Voy a tener presentaciones Ahí tengo Ahí en mi Instagram Vanessa Vasquez 4K Aparece toda la lista De las presentaciones Que ahorita voy a tener Gracias a Dios Pues qué padre Me encanté Orando para arriba y para abajo Ahora haciendo como calzón mío Mija Para arriba y para abajo Pero está padre ¿No? O sea está padre Saber que la gente te quiere Porque siempre digo esto Una cosa es que la gente te siga Tenga seguidores Y likes Y otra cosa muy diferente Que la gente te quiera Y a ti la gente te quiere Y apenas estás empezando Porque yo siento Y te auguro Un éxito muy grande Tú mereces estar En muchos lados Porque eres muy graciosa Y la gente necesita eso Actualmente Eres orgánica Eres tú Eres Vanessa Tenemos muchos pedos mentales Mucho trabajo Muchas cosas Que lo ¡Qué bueno! ¡Por qué me lo clara y atrae! Entonces Necesitamos un espacito Para reírnos Y tú nos das No, no es esos momentos No es esos momentos Este ¿Qué te dice tu familia? Le encanta ese gran cambio Mira, a diario hablo con mi mamá Porque Una persona en mi vida Que es mi gran motor Es mi madre Ok Es mi madre Y este Siempre hablo con ella Y me dice Yo estoy muy orgullosa de ti ¿La estás apoyando? Sí, la estoy apoyando Y este También este Mis hermanos Mis hermanos están muy contentos Siempre mi familia me apoya En todas mis decisiones ¡Qué bonito! Mi familia me apoya Y pues ojalá Y así fueran todas las familias Pero pues uno no Y si no Uno hace su propia familia Sí, la verdad Es la segunda Ya Ya diste el primer paso Que todo influencer Que le toca el cambio de la fama Le compra una cocina a su mamá Tú No Lo que yo ahorita Por ejemplo En la tarde que estaba haciendo uno en vivo La gente me Me dijo Vanessa Y con lo que te están pagando ¿Por qué no te haces un arreglito? Les dije No Ahorita lo principal Es que yo le quiero operar los ojos a mi mamá A tu madre Sí Porque es que Haz de cuenta que ella tiene un problema De que ni de lejos ni de cerca Y tiene que sacar de repente Lentes para de lejos Y a veces sabe que me da Dice Hija, pásame los lentes de lejos Pásame los lentes Y no Digo No, ya le voy a operar Qué bonito que pienses en eso Sí, claro Es que yo siempre he dicho Que fíjate que podemos tener muchos amigos O muchos hombres Muchos mayates Pero el día que algo te pase Te suceda a ti Los primeros que van a estar ahí Siempre es tu familia Y tu madre o tu padre Entonces siempre hay que consentir a la familia Claro Y cuidarla 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 y amamachearla Así es Vanessa Labios 4K Muchísimas gracias Ay no Muchas gracias Por haber venido hasta Monterrey Qué icónico A grabar Neta Eres una persona muy divertida Es una mujer muy guapa Muchas gracias Muy guapa Y yo siento que vienen muchas cosas muy buenas para ti Y en lo que te sirva La burrita y túrbulas Esta es tu casa Ustedes también Cuál es lo que gustes De mí También ahí estamos Y ojalá y no sea la primera colaboración Ay pero nos vamos para allá O te lo saco ahorita ataconando No y si te hablo con nuestro manager para ir al evento que vas a hacer Claro Ya viste José Lortiz ahí Yo quiero conocer a la que tiene un gran talento que es cantar Dios de mi vida Ah la flow La flow La flow Ahí para que le manden un saludo a ella Le mando un saludo a todas mis amigas de las oficinas Les tengo un gran cariño Porque cada una tiene su esencia Claro Este y yo les tengo un gran cariño y un gran respeto a cada una Porque pues también han tenido ahí este entre ellas últimamente sus diferencias Pero yo siempre he dicho que yo en esos problemas así no me meto Claro Porque dicen que la que mete paz saca más Yo la verdad sinceramente Tú nada más sacas cerebros Yo nada más saco cerebros y Y risas Y risas Pero sí les mando un saludo A todas Y este pues nada hermanas agradecerles que muchas gracias por No hombre a ti hermana Me abrieron su espacio No a ti en verdad Que la verdad a ustedes Y felicidades porque se ganaron el mejor podcast del momento Ay felicidades Muchas gracias Yo estuve ahí Que iba a estar aquí el premio Yo estuve ahí con Cuando les dieron su premio Y ahí sentí bonito Sí hermana Yo amé cuando digo Burrita te amo Ay turbo Luego es que estabas No si hermana Es que la burrita es la que estaba grita y grita Vanessa te amo Soy tu fan Y dije ¿Dónde está la burrita? Ay ya cuando la vieron Dije acá está la burrita La burrita andaba dando un guaguis en el baño Hermana Me hubieras hecho ahí chanchulla Para que me hubieras dado el premio Ay hermana Pero es que a mí ya me habían dicho que era así Que no Porque te dejé mucho corazón No de hecho ya no Una sacada de cerebro No Te doy una sacada de cerebro Pero no No para pues Vienen más años Y vienen más cosas más Y vamos a hacer muchas cosas Claro Muchas cosas Y espero que también no sea la última vez Que sea la primera de varias Tenemos otro canal Y te llevamos también a la oficina Claro Y también yo las voy a llevar a la oficina Para que estén ahí Ojalá Ojalá y algún día Hicieran un capítulo Allí sentaditas en la oficina Ay sería icónico Icónico Sí Icónico Y si usted Si usted no conocía a Vane Y quiere pasársela de lujo De repente no tiene que ver Vaya a buscar sus videos en YouTube De verdad que La va a pasar excelente Con las anécdotas que les cuenta Y con las grandes actuaciones Que se avientan Y cada personaje Que llega a la oficina Sin querer Sin querer queriendo Sin querer queriendo ¿Qué les parece? Si nos despedimos Con nuestro gran hombre Pero terminamos Con escena de esquizofrenia Ok ¿Vale? Así que muchas gracias Por haber estado en este capítulo icónico Con la gran Vanessa Gracias Vanessa No, gracias a ustedes Yo soy Turbulence Drag Queen Yo la burrita burrona Yo labios Vanessa Ay Ay Vanessa labios 4K Y esto fue El podcast Del momento Las dragas del momento Son vestidas por Indumentaria No, gracias Sin querer Y esto fue Y esto fue